América Noticias consiguió en exclusiva la sentencia contra una pareja de espías cubanos que operaban en España. Daniel Benítez tiene los nombres y los detalles. Adelante. Félix y Elenis, muy buenas noches. En este documento de cinco páginas que es la sentencia de la Audiencia Nacional Española, se confirma que este matrimonio cubano trabajó para la seguridad castrista durante 10 años y operaban en Madrid. Como Doña Bárbara nacida en Cuba en 1972 y como Don Rafael, ambos residentes legales en España desde el 23 de marzo de 2012, fueron identificados los dos espías cubanos a quienes se les negó la ciudadanía española en un nuevo escándalo sobre el largo y oscuro brazo de la inteligencia castrista. Según expedientes del Centro Nacional de Inteligencia, trabajaba muy estrechamente con oficiales de la inteligencia cubana. España lleva 15 años penetrada por la inteligencia castrista, maniobrando, informando, socavando a la democracia española. Como nuevo elemento esta noche conocemos que este matrimonio, y en especial Doña Bárbara, era espía del castrismo desde 2010 y operaba desde hace una década en Madrid. El matrimonio tiene una hija nombrada Maiteque Ciudadana Española. En el documento oficial se explica que Doña Bárbara realizó distintas actividades en favor de oficiales de inteligencia cubanos de alto nivel. Incluso asistió a reuniones de diferentes índoles del interés de la inteligencia cubana, las cuales posteriormente negó. Una situación en la que nos encontramos ahora en España, que por primera vez tenemos un vicepresidente que no deja de ser más que un comisario del chavismo y del castrismo dentro del gobierno español, como es Pablo Iglesias, líder del partido Podemos. Este caso del matrimonio de espías cubanos sale a la luz en momentos en los cuales el embajador de la isla en España es Gustavo Machín, quien fue expulsado de Estados Unidos en noviembre de 2002, precisamente acusado de espía. Años más tarde, Machín fue uno de los negociadores por la parte cubana para el acercamiento entre la administración de Barack Obama con la dictadura castrista. Y fuentes cercanas a la investigación confirmaron a América Noticias esta noche que en los próximos días o semanas podrían revelarse nuevos casos de espías cubanos que operan en España. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, sigan con más de América Noticias.